A través de los tiempos has preparado el agua a tu criatura para que fuese signo del bautismo. Desde los orígenes tu espíritu aleteaba sobre las aguas. Para que tuviesen la fuerza de santificar y también en el diluvio has prefigurado el bautismo para que hoy como ayer el agua señalaste el fin del pecado y el inicio de una vida nueva. A través de los tiempos has preparado el bautismo para que fuese signo del bautismo. El pueblo se bautizaron por fin, con la virtud de los tiempos. El pueblo se bautizaron por fin, con la virtud de los tiempos. El pueblo se bautizaron por fin, con la virtud de los tiempos. El pueblo se bautizaron por fin, con la virtud de los tiempos. El pueblo se bautizaron por fin, con la virtud de los tiempos. El pueblo se bautizaron por fin, con la virtud de los tiempos. Osovos, el pueblo se bautizaron por fin, con la virtud de los tiempos. El pueblo se bautizó con la virtud de los tiempos. ¡Suscríbete al canal!